saludar a otro gran compañero, otro gran amigo, al queridísimo Francisco Cruz, periodista, escritor, a quien pues he estado pensando mucho en cuanto a sus planteamientos de sus últimos libros, como Las Damas del Poder, como García Luna, El Señor de la Muerte. Querido Paco, te saludo con mucho gusto, hay tanto de qué platicar hoy, hombre. Toño, ¿cómo estás? Buenos días, sí, casi buenas tardes, son cinco minutos, cinco minutos todavía, o como diría el clásico, no menos como seis. No, Toño, buenos días, mira si hay tantas cosas, y yo hoy, mira, hay que prestar atención, lo que decía la senadora Trasviña, que hay que ponerse, Lucía Trasviña, que hay que ponerse a trabajar, hay tantísimas cosas, pero también estoy convencido de que hay que hacer análisis profundos, más allá de los políticos, más allá de los políticos, de lo que pasó en este pasado proceso electoral que prácticamente nos consumió un año, ¿sí? Recuerdas, en junio pasado prácticamente estaban empezando las luchas por las precandidaturas o la búsqueda por la candidatura, y yo, mira, lo que siento que se quedó pendiente y que retoman a algunos periódicos, muy escondido, por cierto, que los youtubers, como los llaman, este, despectivamente la vieja prensa, que son periodistas, como tú, como yo, somos youtubers, tú y yo también, este, le ganaron la carrera informativa, la carrera noticiosa, a esa vieja pieza, vieja prensa tradicional, Toño, la desplazaron, y la gente se informa hoy en las plataformas informativas de YouTube, ¿sí? Hay una nueva forma de informar, que quizá no tiene todos los, quizá no tienen, no tiene los recursos que tiene la gran prensa que vivió de la corrupción por décadas, pero que tiene algo, tiene gente decente, tiene periodistas que con hambre de trabajo y con honestidad, así que la vieja prensa ha sido desplazada, le guste o no, Toño. Exactamente, ya es una realidad en el ámbito comunicacional, un verdadero fenómeno que, mira, no quiero sonar arrogante, incluyéndote a ti, porque eres parte de este proyecto, pero considero en gran medida fue comenzado por Sin Censura, fue este espacio en el que efectivamente no solamente se reunieron varios periodistas que en su momento estuvieron en los medios de comunicación corporativos y que trajeron aquí sus conocimientos, sino que le abrieron el micrófono a los que no tenían abierto ese micrófono, y que es el pueblo de México. Yo, ahí sí me vanaglorio con eso, eso lo presumo muchísimo, Paco. Algunos espacios lo intentan, lo hacen un ratitito, pero no hay un solo lugar en los medios de comunicación, ya sea corporativos o independientes, en el que verdaderamente se le abra este micrófono a la gente, en el que pues los colaboradores se pongan al nivel de la misma gente. Cada vez que tú tienes una presentación del libro, bueno, la gente adora contarnos cómo es que platican contigo, cómo si se tratara de un amigo, como si te conocieran de mucho tiempo. Lo digo también con mucho respeto, cada que nosotros tenemos una corresponsalía, llega la gente a platicar con nosotros, se sorprenden de pues cómo es que no estamos subiditos en un ladrillo como probablemente lo está Joaquín López Dóriga o Carlos López de Mola, sino que hasta nos vamos a comer juntos, a tomar una cerveza, un café juntos todos. Porque de eso se trata, de que por fin el pueblo tenga el poder, el pueblo tenga esa voz. Y esto es lo que definitivamente marca ese fenómeno comunicacional del que hablas. Así es como nosotros, fíjate, lo digo también con mucho respeto, sin intento de sonar arrogante, pero tras una larga lucha, una larga y encarnecida lucha, conseguimos arrebatarle el micrófono a esos cabrones en la prensa tradicional. Fíjate, Toño, y es bien interesante porque yo tengo el estudio del Instituto Reuters, que maneja la agencia noticiosa inglesa Reuters, pero mejor le cedo la palabra, mira, o la letra, al Sol de México, que la publican ellos, la publicaron ayer, sí, pero estuve viendo todo lo que hacía la prensa mexicana, y es bien interesante porque lo dice una, lo publica un medio de la vieja prensa tradicional, y los encabezados son, este, debían llamar la atención de todo mundo, ¿no? Desplazan las nuevas formas de comunicación a la prensa tradicional, las plataformas digitales, es decir, los youtubers, ya le ganaron terreno a la televisión, a los medios impresos, a la radio, e incluso la gente le presta más atención a los influencers que a los editores. Mira, la nota del Sol de México, que remite a Reuters, este, arroja mucha luz, la confianza del consumidor mexicano de noticias, cayó 15 puntos porcentuales de la vieja, en la vieja, en la vieja prensa, o la prensa tradicional, frente, frente a estos nuevos comunicadores, que tienen un interés distinto, que tienen una formación distinta incluso, y mira, si bien es cierto que Reuters hace algunas acotaciones, dicen que mucho de esto es por el modelo comunicacional del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que se dedica diariamente a criticar y atacar a la prensa, yo acoto ahí, y digo, sí, AMLO se tomó su tiempo para desmentir a periodistas y medios acostumbrados a publicar mentiras, especulaciones, noticias falsas, así que este, es otro contexto, y lo que dice el estudio, el Instituto Reuters, mientras en 2018, 49% de la población dijo confiar en las noticias, para 2024, la cifra cayó a 35%, es decir, ¿el resto a dónde se informa? Con los youtubers, en las nuevas plataformas digitales, y esto es en concordancia con toda la tendencia en el mundo, sí, el consumo de noticias de televisión, los medios impresos mexicanos viejos, ha ido constantemente a la baja, pero no lo entienden en México, así que el año pasado, por ejemplo, comparado con internet y las redes sociales, que se alzaron ya como la principal fuente de noticias, se notó porque entre 79 y 64% ya se informa a través de estas plataformas, y solo 39% elige la televisión y la radio, y un 18% general todavía recurre a los periódicos o revistas, pero es muy bajo ya, 18% de un universo de millones, Toño, no es nada prácticamente, ahí tú como yo conocemos a la televisión mexicana, la consumen porque no hay otra cosa, pero no influye, pero habiendo ya tantas cadenas a la televisión de paga, este, es lo que hay, pero no se informan allí, incluso TikTok registra un avance muy superior a la televisión, Instagram, e incluso hay una tendencia a que migre la publicidad de aquellos viejos medios físicos, e incluido radio y televisión, a los digitales, y la tendencia es que en el futuro muy cercano, por lo menos 90% de la población que consume noticias, se informe a través de qué, de los teléfonos celulares, Toño, sí, es decir, este, teléfonos celulares, y después en las computadoras de escritorio, la gente que trabaja, pero, o las tabletas electrónicas, pero la gente ya no se va a informar en la televisión, la radio, o la vieja prensa, hay, hay un cambio de patrones que si no entienden, o no se entienden, va a pasar lo mismo en las elecciones del 27 y en las elecciones del 30, Toño, hay un, un cambio en los modelos comunicacionales, y si los viejos periodistas no entienden eso, se van a quedar ahí rezagados, Toño. No, y es que mira, en principio, como bien mencionas, todo esto es por costumbre, es algo que nos enseñan incluso desde la carrera, hay uno que, cuando, cuando empiezas a trabajar, por trabajar en televisión, eso es lo fundamental, ¿no? La gente ve televisión, te dicen siempre, por costumbre, esa es la realidad, nos gusta o no, pero, fíjate, esa gente que por costumbre veía la televisión, que ya pasa de los 60 años, ese es el gran fenómeno, comenzó a ver a sus teléfonos celulares hartos, ¿no?, de lo que revisaban en medios corporativos, y de ahí para abajo comenzaron a buscarlo, para, para, a buscar este tipo de contenidos como el de Sin Censura, pero esa es ya la generación que estaba acostumbrada a ver la televisión y la radio, las nuevas generaciones ni siquiera volvieron a ver la televisión, las nuevas generaciones hacieron, y te lo digo porque tengo dos niños pequeños, con el celular en la mano, con la pantalla en la mano, sin conocimiento de lo que es una televisión, muchas veces yo, mi niña me dice, oye papá, ¿puedo ver tu celular? No, no, mira, mejor lo, lo proyectamos en la tele, lo mismo que vas a ver en mi celular, lo proyectamos en la tele, para que yo pueda estar en mi celular, y dice, no, es que, yo lo que quiero es tener tu celular en la mano, no, bueno, pues ese, ese también es el final de los medios de comunicación corporativos, y no me queda más que concluir diciendo, más youtuberos, menos chayoteros, pero, ¿qué te parece que vamos a más temas, querido Paco? Y le voy a pedir al equipo que nos grabe. Como seguramente has visto, hemos estado, pues, presentándole al público de Sin Censura una serie de entrevistas que le realizamos con Vicente Serrano a varios políticos, varios legisladores electos, que, pues, terminaron su gestión, bueno, terminaron su elección con mucho éxito, y que ayer se reunieron con la doctora Claudia Sheinbaum, pero hubo muchas personalidades en esta reunión con la doctora Claudia Sheinbaum, y uno de ellos es el exgobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, quien, pues, durante su gestión como, como gobernador de ese estado, tuvo un acercamiento muy, muy fuerte a la Cuarta Transformación, específicamente al presidente López Obrador, y terminó, bueno, pues, acercándose directamente a todo el movimiento. Esto fue lo que le dijo a Vicente Serrano en exclusiva, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Alejandro, ¿y para el obradorismo? Hay muchas personas que aún no están convencidas en la incorporación de políticos como usted. ¿Qué le dice a esos obradoristas de Oaxaca, Colorado, que tanto han criticado estas intensaciones? Que hoy estamos claros de cuál es la ruta que marca la historia, y ese es el constituyente permanente, y consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación. Hoy aquí, como uno más, estaremos sumando todos nuestros esfuerzos y nuestros compromisos para consolidar ese proyecto de la seguridad del segundo piso de la Cuarta Transformación, y, por supuesto, seguir el mandato. ¿Qué le dice, Bernador? ¿Al que usará el tiempo para que sea en esta legislatura, ya será en la próxima? Bueno, yo creo que vamos a hacer con esfuerzo, todos, para que se pueda dar ya desde esta legislatura, porque me parece que lo que no hay que cuestionar es el mandato democrático que recibimos, y la gente hoy quiere este gran cambio, empezando por la reforma de Oaxaca. Te dejando un grato, no es por amarrar navajas, pero ¿qué piensa del anuncio de que en su ex-partido van a cambiar el globo, las siglas, los colores, pero la misma dirigencia? Mira, eso está en el pasado, y yo lo que te diría es de que cuando se agotan las ideas, la conversación, se mueren en los partidos, ese es un partido muy mal. Pues muy fuertes declaraciones, ya uno de sus miembros más antiguos, es que mire, Murat, es un hombre joven, he de rayarlo, no sé, mi edad más o menos, los 40, 50 años, es un hombre joven, esa es la realidad, pero su familia ha tenido una larga trayectoria en el Partido Revolucionario Institucional, cosa que platicaremos un momento más con Paco Cruz, y es este tipo de personajes que tuvieron tanta cercanía con el Partido Revolucionario Institucional los que ven a esa agrupación política como muerta, muerta y enterrada, en sus últimas, o bueno, más bien desahuciada, ya por fin, y bueno, más que integrados en el movimiento ya de la Cuarta Transformación. Le pido al equipo que nos grabe para pedir tu opinión, Paco, un Alejandro Murat que nos dice en exclusiva que él tiene muy, muy claro cuál es la ruta que marca la historia, el consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación, y es interesante que venga de un exgobernador priista, de un hombre con una familia de larga trayectoria en ese partido que hoy es muy cuestionable, bueno, que ha sido cuestionable durante muchas décadas, y que hoy pues está ya de lleno ahí en el momento de la Cuarta Transformación, ¿no? Fíjate, Toño, nada más para ponerlo en contexto, el papá de Alejandro Murat y Nojosa, José Murat Casab, también fue gobernador de Oaxaca, ambos son de Ciudad Ixtepec, allá en el Istmo de Tehuantepec, tienen fuertes lazos, familiares políticamente hablando, con el grupo atlacomulco, el papá de José Murat, de Alejandro Murat y Nojosa, José Murat Casab, está casado con Aurora Alcántara, una mujer que es heredera de una de las mayores fortunas del Estado de México, y digo de las mayores, tomando en cuenta que su familia, algunas veces lo he señalado, hasta hace un año y cachito, tuvo una inversión por lo menos de 200 millones de dólares en el grupo Prisa, que publica el periódico El País de España, esa familia es dueña por lo menos, por lo menos de unas 8 mil unidades de transporte interestatal, mueve 300 millones de pasajeros por año, para que tengas una idea, Toño, en todo el país, opera en 24 estados, rutas en 24 estados, ha sido banquera, tiene una línea de aérea de bajo costo, viva Aerobus, así que este hombre representa algo, me puede gustar o no, pero representa mucho, y él tiene muy claro, al margen de mi cuestionamiento, con lo que dice que recibieron un mandato muy claro, el segundo piso de la 4T, una persona que tiene fuertes vínculos con el viejo PRI, te está diciendo muy claro lo que pasó el 2 de junio, y eso creo que, si bien es cierto que tú y yo lo podemos entender, Vicente, mucha gente no lo entiende, que el 2 de junio hubo un mandato claro, hay que construir el segundo piso de la 4T, y en ese segundo piso, se incluyen algunas iniciativas que pueden ser polémicas o no, pero que por eso salimos a las urnas también, entre otras cosas, porque primero, pues la del poder judicial, Toño, ¿quién en este país no ha sido víctima de los abusos del poder judicial? Un juez civil, un juez del fuero común, un juez del fuero federal, un magistrado, nosotros hemos visto y conocemos los abusos de los ministros de la Suprema Corte, y lo que siempre ha sido una aberración, cuando se creó en 1995, Toño, el Consejo de la Judicatura Federal, que preside la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del poder judicial, es decir, es juez, es parte, es todo, hemos visto nosotros, o conocido a través de periodistas, y yo digo el nombre de Salvador Frausto, por ejemplo, las reuniones clandestinas de Norma Lucía Piña Hernández, la presidenta, ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nadie la puede castigar, porque ella es la presidenta del órgano que debía regular, o debía enterarse de esas situaciones, así que hay un mandato claro, los priistas lo entienden, o los viejos priistas, porque hay que decirlo, unos ya no son, otros dejaron militar, otros fueron expulsados o renunciaron, entienden muy claro cuál es el mandato que se, o el mensaje que se envía a través de las urnas, tengo entendido que también Beatriz Paredes Rangel, en su papel de legisladora, ha abierto las puertas para analizar, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, es decir, debemos entenderlo, tenemos que tener claro que va a haber una andanada, una carga de los viejos medios corporativos, pero también nos debe quedar claro, y por eso empecé la plática con esto, Toño, de que la vieja prensa ya no influye, tienen mucha presencia, sí, tienen mucho dinero, pero ya no influyen, hablan como si hablaran al vacío, pero los van a mantener ahí, y tenemos que tener muy claro que va a haber una carga violenta, virulenta, contra las reformas que se plantean, y que se van a tratar, analizar, y en su caso aprobar, o rechazar, a partir del 1 de septiembre, con una nueva legislatura, así que deben tener muy claro, Toño, no solo nosotros, quien no tenga claro lo que pasó, el 2 de junio pasado, está condenado a desaparecer, lo ideal de este país, es que desaparezca el PRI, un partido que está carcomido, por la corrupción de raíz, pero van a entender, yo estoy convencido que no, Toño, que no van a entender, pero tampoco mucha gente va a entender, la derecha reaccionaria, la extrema derecha, no va a entender, pero el mandato es muy claro, 36, casi 36 millones de votos, te dicen lo que quiere este país, una reforma judicial de fondo, si algo ha dañado este país, pero mira, no solo dañado, el último, el último refugio neoliberal, que es la corte, quien creó esta corte, este poder judicial, el neoliberalismo, cuando llega Cedillo, lo primero que hace, es reformar a la corte, cortarla de raíz, suprimir el número de ministros, y crea una nueva corte, ellos crean el consejo de la jubicatura, Cedillo lo hace, y establece, opone las bases, sienta las bases, para que la suprema corte de justicia de la nación, sea la defensora del neoliberalismo, ese es el punto clave, y por eso está necesario, una reforma al poder judicial, mientras no haya una reforma al poder judicial, el neoliberalismo, va a tener que un refugio, va a tener una, una isla, a la que, a la que vaya, un santuario para refugiarse, así que urge, urge una reforma al poder judicial, que es producto de qué, del neoliberal, de una corte del neoliberalismo, el poder judicial, además, mira, hay que decirlo, tiene un promedio de 45 mil empleados, solo, se van a proponer elección, entre mil seiscientos, entre mil setecientos, mil ochocientos, es decir, es nada en el mundo, de 45 mil empleados, del poder judicial, así que, quien no entienda esto, está condenado, a qué, a desaparecer, como desapareció, como desaparece poco a poco, el PRD, Toño, que ya no alcanza registro, así que, hay que entender el mandato, hay que entender cómo opera la corte, para qué se fundó esta nueva corte, como refugio de qué, de la defensa del neoliberalismo, una, una corte, formada por, este, reformada por Cedillo, tomada por Cedillo, que mantuvieron Fox, Calderón, y Peña Nieto, y que funciona para defender esos intereses, Toño. Efectivamente, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo ideal para este país, en todo caso, es que desaparezca el Partido Revolución Institucional, que eso sí se ve factible, el PAN, no tanto por todos los intereses que hay detrás, y todos esos grupejos, de la ultraderecha, que lo sostienen, pero bueno, eso queda por verse. Querido Paco, nos queda muy poco tiempo, pero le pido al equipo que nos grabe, para que, por favor, nos des tu opinión, sobre un tema que a mí me causa, una verdadera molestia e indignación, el hecho, de que nuevamente, pues ese abogadete, que representa al narcotraficante, Genaro García Luna, César de Castro, se salió con la suya, al convencer al juez Brian Cogan, de aplazar la sentencia de su cliente, de este narcotraficante, hasta el 9 de octubre, se suponía que tú, Vicente, y este es tu servidor, iríamos a finales de este mes, ahí a la corte del distrito este, de Brooklyn, en Nueva York, para documentar esta sentencia, que han aplazado una y otra vez, luego de que lo encontraran culpable, de una serie de actuaciones formales, relacionadas al narcotráfico, y ahora, bueno, pues con la mano en la cintura, el juez Brian Cogan, vuelve a aplazar la sentencia, de este sujeto, ¿consideras que esto es político, Paco? ¿Qué detrás, de este, de esta circunstancia, tan cuestionable, es político, es, ¿por qué hace esto, el juez Brian Cogan? Fíjate Toño, que es bien interesante, el caso de Genaro García Luna, nunca habíamos visto, o atestiguado, un caso de esta naturaleza, y que una, que un personaje, de este nivel, como Genaro García Luna, tuviera tantas consideraciones, de un juez federal, cuando ya fue encontrado culpable, de los cinco cargos, que le acusaban, con todas las agravantes, de la ley, este es político, pero absolutamente, y nosotros lo platicamos, aquí Toño, ¿qué tiene Genaro García Luna? ¿Y qué nos dice, este nuevo aplazamiento, hasta, hasta, hasta el nuevo de octubre? Pues que está negociando, todo lo que tiene, Genaro García Luna, ¿qué está ofreciendo, Genaro García Luna? Yo tengo la impresión, que le ha, les ha soltado, información de a poco, ¿qué tiene Genaro García Luna? Aquí lo dijimos siempre, ¿qué tiene? Pues tiene nada más, en sus archivos personales, todos los expedientes, de todos los políticos, priistas, y panistas, involucrados, en el narcotráfico, y corrupción, tiene todos los expedientes, de los magnates mexicanos, Carlos Slim, Germán Larrea, Mota Velázquez, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, este, involucrados, ¿en qué? Involucrados, en negocios sucios, que puede incluir, acercamientos, o vínculos, con el narcotráfico, tiene todo eso, es el hombre, imagínate, lo dijimos en su, en su momento, Carlos Slim, el hombre, más rico de este país, le soltó, toda la tecnología, de Telmex, para armar, sus, sus archivos personales, ¿qué, qué pasó con, con Carlos Slim? Bueno, la historia es muy corta, y la cuento, una de las bandas, de secuestradores, de Genaro García Luna, le secuestró a un sobrino, hubo negociaciones, directas, de Carlos Slim, con Genaro García Luna, y después de ese secuestro, bueno, el sobrino, de Carlos Slim, apareció vivo, todo, le preguntaron, ¿cómo estuviste? No, me trataron como príncipe, pero después de ese, de ese secuestro, y la liberación posterior, este hombre, le soltó, toda la plataforma, tecnológica de Telmex, a Genaro García Luna, imagínate, ¿qué le conoce, Genaro García Luna, a cada uno, de estos personajes? ¿Qué es lo que quiere, Estados Unidos, Toño, el dinero? No, hombre, eso ya lo tiene, Estados Unidos, es dueño de la banca, internacional, así que, ¿qué, qué es lo que quiere, Estados Unidos? Información, que tiene, Genaro García Luna, y yo tengo la impresión, de que, por estas, estos aplazamientos, de, de, de la sentencia, les ha estado, soltando información, de a poco, de a poco, de a poco, así que, entre más, le suelta información, pues lo van a tener, con todos esos privilegios, de, de alguien, que conoce, la, o que estuvo inmerso, en la seguridad nacional, de este país, y ese es otro, de los secretos, de Genaro García Luna, conoce, qué presidentes, estuvieron involucrados, verdaderamente, en el narcotráfico, Peña, Calderón, Fox, él los conoce, así que, ¿por qué lo tienen, con todos estos, este, con todos estos privilegios, pues producto de información, Toño, qué es lo que le interesa siempre al gobierno de Estados Unidos, cuándo lo, cuándo lo va a usar, nunca saben, Toño, Estados Unidos es un país de intereses, se mueve por intereses, así que, no tiene amigos, no tiene, no tiene socios, no tiene, tiene intereses, mientras, Genaro García Luna, les esté soltando algo, allí, lo van a tener, hasta que lo condenen, ya con el tipo de condena, o se ordena un nuevo juicio, ordena un nuevo juicio, es que, verdaderamente, le soltó información, este, que vale la pena, Toño, pero ese hombre que tiene información, hay que recordar, Genaro García Luna, conoce, toda la información de este país, a partir de 1989, Toño, es decir, los gobiernos de Vicente Fox, de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Fox, Calderón y Peña, por eso está ahí, Toño, por eso lo tienen, y lo van a aguantar, el tiempo que sea necesario, mientras le suelte, información de a poco, Toño. Así es, y la verdad es que, es eso, o se enfrenta, a una de las prisiones, más horrendas, en toda la faz de la, de la tierra, y con una cadena perpetua, espantosa, a IADX Florence, en donde, bueno, pues, tendría una verdadera tortura, al enfrentarse a estos cuartitos, de entre, 3.6 y 2 metros, al no tener contacto, con nadie, más que con su abogado, a veces con él, con el que pueden platicar, los celadores, ni siquiera los, los, los voltean a ver, bueno, claro, los tiene que estar monitoreando, evidentemente ahí, pueden solamente salir, una hora, a una especie de pasillo, con una barda, muy muy grande, dos bardas muy muy grandes, que tiene, algún tipo de salida, al cielo, y es, bueno, pues para muchos, el infierno en la tierra, pues nunca apagan las luces, no hay privacidad, es una circunstancia, absolutamente, aterradora, querido Paco, yo te agradezco, estos análisis tan fuertes, tan interesantes, desde los youtubers, pasando por los priistas, y llegando hasta este, hombre tan nefario, y te pido, bueno, pues que nos compartas también, tus redes sociales, para que la gente, se ponga en contacto contigo, yo le sigo recomendando a usted, los libros, del queridísimo Paco Cruz, ahí está, las damas del poder, que buen libro, de verdad, como lo disfruté, y por supuesto, García Luna, El Señor de la Muerte, ahí también, tiene sus partes muy fuertes, sus partes también, ahí interesantonas, como lo de él, siempre le digo con Paco, lo que más me llamó la atención, el libro fue, esto del, de la cuija diabólica, que habían contratado, ahí en la, en el gobierno de Calderón, pero bueno, eso ya es tema, por otro día, querido Paco, por favor, compártenos, tus redes sociales. Toño, mira, solo para, para decir a la gente, que no siga, mañana no voy a estar, porque tengo una, conferencia a las doce del día, en el Centro Interdisciplinario, de Ciencias de la Salud, de la, del casco de Santo Tomás, es decir, del Instituto Politécnico Nacional, una, poli conferencia, así que, pero el viernes, nos vemos Toño, el viernes, nos vemos, y este, para seguir, pero yo le agradezco a la gente, que te voy a comentar, porque además, este, el, el viernes, anunciamos un poco, dimos a conocer el evento, el sábado, se acabaron los lugares, porque es por este, por a, por este, como se llama, por reservación, se acabaron las trescientas, a, lugares que hay, así que debo ser muy agradecido, con la gente, pero es mañana, a las doce del día, Toño, en, en el, en el Centro Interdisciplinario, que así se llama, de Ciencias de la Salud, de la Unidad Santo Tomás, que es el casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México, que tú conoces bien, y, yo ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez, en Twitter, Francisco Cruz Jiménez, en Facebook, nos vemos el viernes, Toño, por la mañana, y, como siempre, un abrazote. Un abrazote, querido Paco, pues como me gustaría estar ahí, para ir a esta presentación, en el casco de Santo Tomás, claro que conozco ahí, pero bueno, ahí vaya usted, bueno, ya no podía estar en los lugares, pero puede conocer por ahí a Paco, así que, ahí tiene usted al escritor y periodista, Francisco Paco Cruz, un abrazo amigo. Gracias Toño. Y bueno, me.